Música ¿Cuántos golpes te da la vida? ¿Cuántos falsos tengo que aguantar? Si no eres mío, pues te me cuidas, ya con nadie puedo contar Estoy peleando por un futuro, no va mal, acabo de empezar Aunque a veces lo veo oscuro, yo sé bien, no me puedo achantar Y dime, ¿quién va a estar? Cuando me muera en mi funeral, traiciones que no voy a llegar En la vida me tuve que alertar, antes nadie me quería ayudar Y ahora hasta me quieren pagar, voy pa'lante, no le voy a bajar Y es que a veces me pongo a pensar, pensando que me puede pasar En esto no se puede roncar, soñando que me voy a pegar Esperando que me ponga a contar, trepando aquí hasta el final Por un sueño poder alcanzarlo, orando, no pa' rezar Pa' que Dios me pueda cuidar, que me cuide de los panas falsos Que yo sigo en la vía, aún me acuerdo yo andaba de calcio Y ahora me compro un técnico cada día, estoy en la mía Serio hipocresía, muchas letras pa' mente vacía Ahora hasta me está escuchando, el que en baja de mí se reía Bendición pa' todos mis guerreros, pa' los que ya no están aquí Una genesis pa' todo el enemí, que me quiere ver mal a mí Y si mañana me muero, Dios cuide mi familia Yo sigo feliz con la cicatriz del sueño que un día cumplí Cantando en un escenario, por lo monetario, con lo necesario Lleno el calendario, falso es que son barrios, sonando en la radio También por el barrio, pronto en un estado Y dime, quién va a estar cuando me muera en mi funeral Traiciones que no voy a llegar, en la vida me tuve que alertar Antes nadie me quería ayudar, y ahora hasta me quieren pagar Voy pa'lante, no le voy a bajar, y es que a veces me pongo a pensar Pensando en lo que tengo, y en lo que puedo tener Escribiendo en un papel, problemas sin resolver Quieren el flow que tengo, no repito flow de ayer Cada día en un hotel, artist life pa' resolver Mucho he pasado, por lo lograo, y di que me quieren tumbar En esto solo me he quedado, la cabeza no voy a bajar Juego pasado, todo controlado, ahora solo pienso encantar Mucho virao, cinco a mi lado, y dime quién coño va a estar Y dime, quién va a estar cuando me muera en mi funeral Traiciones que no voy a llegar En la vida me tuve que alertar Antes nadie me quería ayudar, y ahora hasta me quieren pagar Voy pa'lante, no le voy a bajar, y es que a veces me pongo a pensar Mk, mkc, dímelo cari, ya Lo más que sí que lo que, de España pa' RT, pa